el día de hoy, pero la vida, en la vida hay que reír, y yo quiero cerrar el año con una sonrisa, y tenemos vía Zoom al papá del stand-up de este país. No, pero aparte todo mundo te ríe de pleitesía, Rogelio Ramos, y dicen, no, el maestro Rogelio Ramos y demás. Mi Roger, ¿cómo estás? Te mando un abrazo, Rogelio Ramos, que mañana estarás en el cuevón de escenario, hermano. Mi querido Gustavo, muchas gracias, qué bueno, pero no, no, ¿sabes qué? Yo creo que ni siquiera soy stand-upero, yo creo que yo soy comediante, como dicen los stand-uperos de la vieja guardia, porque los stand-uperos tienen muchas reglas que yo ni sigo, entonces, pues, stand-upero no, de hecho, mañana estoy en el cuevón de Plaza Escenaria, en San Jerónimo, y hoy estoy haciendo un show corto en un lugar de stand-up donde sí hay stand-uperos. ¿En dónde? En el Beer Hall. ¿Es en México eso? Sí, claro, ya estoy aquí, si te digo dónde estoy, me estoy echando una pancita, aparte de la que ya tengo yo, estoy aquí por la calle Coyoacán, por la calle Coyoacán. ¿Cómo estás cerca de aquí de mi oficina? ¿Estoy cerca de tu oficina? Sí, estoy en Coyoacán, ¿y qué es? ¿Avenida Coyoacán y Diagonal San Antonio? Ah, pero está bastante cerca de aquí. Oye, entonces, hoy estás en un lugar de stand-uperos. Sí, en el Beer Hall y mañana con el show ya más, más, más. Bueno, hoy hago un show de stand-up, sí, pero porque quiero, quiero ver si puedo hacer show de stand-upero, stand-upero. Y mañana, pues sí, ya con música, con, con, como tú lo has visto ya. Rogelio, ¿cuál es la diferencia? El stand-up entiendo que el comediante se enfrenta a un público únicamente él y un micrófono, ¿no? Sin mayor apoyo de, de música ni nada. Así es, así es. Y habla de historias de... De su vida, de su vida. Y tú sabes que yo las historias de mi vida, las de mi esposa que cuento, digo, tú la conoces, pues no son de ella, ¿no? O sea... No, no, o sea... Pero aparte, tu señora se muere de la risa. Sí, mi mujer es, es mi fan, mi mujer. Bueno, y la, y mi mujer también es tu fan, ya lo sabes. Gracias, gracias. Oye, está, ahorita estoy aquí con, con Miguel, que es el hermano de mi mujer. Estamos aquí trabajando y le digo, le digo, oye, tu hermanita es que ni la fregada, porque ayer, antien en Torreón, vamos saliendo de un restaurante a comer y, y se para, yo soy de Torreón, ¿no? Se para, eh, un amigo, una, una persona, detiene su coche y, y saca, baja la ventanilla de su vida y me dice, el mejor comediante de México, maestro. Y le digo, gracias, y avanza. Y lo dice, mi mujer me abraza. Qué padre, mi amor, ¿con quién te habrá confundido? Qué mala. Oye, Roger, fíjate que hace un mes, diez días, estuve ahí en Torreón, qué bonito está, ¿eh? Te digo, mi hermano, si te falta, te falta ir a que yo te dé un recorrido, porque aparte mis hijos, mis sobrinos, mis hermanos, todos tienen antros, restaurantes, centros nocturnos, un, un tour gastronómico y en la noche de diversiones, ya que vayas. O sea, Torreón es familia Ramos. Fíjate que, eh, está, eh, está la puerta de, ¿cómo se llama? Eh, la, la puerta de Torreón. Sí, la puerta de entrada de Torreón, que se supone que es una espiga, se supone que es una espiga de trigo. Ajá. Ah, ok. Que es de Sebastián, del maestro Sebastián. Así es, así es, hay varias puertas, una en Chihuahua, una en Juárez, una en Torreón, y todas son de él, eh, todas son, todas son de, de, de la creatividad de este, de este artistazo que es Sebastián, sí, todas son de él. Mira. Oye, y después fui al Cristo, hay un Cristo, igualito al que está en Río de Janeiro. Igual al de Corcovado, sí. Igualito al de Corcovado, y, 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 y estuve por ahí, y después fui a un centro. Pero, a ver, hay una, hay, perdón que te interrumpa, Gus, ¿te fuiste en un teleférico al Cristo? No, fui en carro. Ah, bueno, hay un teleférico en el centro de la ciudad que te subí al Cristo, y ahí arriba, si, si te hicieron el recorrido, hay una réplica de Tierra Santa, donde estuvo la tumba de, de la tumba de Cristo. Y la, es, obviamente, es una réplica, obvio, ¿no? Y, y este, y el Cristo, que es el, eh, no sé si el, el primero o el segundo madralde del país, y, y, y es el segundo o tercero madralde de Latinoamérica, de, 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 de de América, pues de América, pues de América, porque en Estados Unidos no tiene, el primero es el Corcovado, y lo del segundo, no sé si es del Cubilete o el nuestro. Ay, mira, qué interesante. Sí. Ese, ese, ese. Lo voy a, lo voy a conocer. Ese Cristo, Gus, eh, cuando yo hago show en Torreón, cuento una historia, que, pues, obviamente, nada más los de la Comarca de la Comunidad no entienden, porque cuando mi hija Alejandra, que vive aquí, que tengo un nieto, un nieto chilanguito, eh, cuando mi hija Alejandra era una niña, eh, murió uno de mis hermanos, y, y casualmente me decía ella, papá, es que Diosito me quiere abrazar, y Diosito me quiere abrazar, y la mamá de mi hija y yo estábamos muy nerviosos, porque pensábamos que tenía pesadillas, digo, bueno, cuando veas a Diosito que te quiere abrazar, me dices, para hablar con él que te está asustando, ok. Digo, ahorita lo ves, y volteaba mi hija, no. Y un día me dice, ahí está, papá, me quiere abrazar, el Cristo del que está en la montaña que tiene los brazos abiertos. O, 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 amigo, estuve ahí con, con una persona, creo que tú conoces, Omar Villarreal. Sí, claro, sí, 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 sí. Mira, Torreón es una ciudad relativamente chica, y nos conocemos casi todos los de la generación, los que andamos más o menos entre 40 y 60, que son dos generaciones, nos conocemos casi todos. Ay, pues sí, mira. Oye, querido amigo, dime, dime una cosa, ¿qué es lo que va a haber el día de mañana en el cuevón de escenario? Y dime si todavía hay lugares para que la gente vaya y reserve, porque perderse, tú lo sabes, Rogelio, yo, yo ando, soy tu fan, nomás, estoy buscando buscando cuándo vienes a México para ir a verte. Lo sé y te lo agradezco mucho. Muchísimas gracias. ¿Hay lugar todavía? Ojalá que no, pero sí hay. Me gustaría decirte, fíjate que no, Gustavo, ya está lleno, pero sí, sí hay lugares, sí hay lugares todavía pocos, no muchos ya, pero sí hay lugares. Y mañana tenemos, yo estoy cumpliendo este año 35 años de comediante, pero mañana vamos a hacer el show navideño, que la verdad a mí me gusta mucho, es un show que me gusta mucho en YouTube, en mi canal de YouTube, Rogelio Ramos, está un show navideño que dura aproximadamente 45 minutos, pero el show navideño tiene más cosas que no subimos a YouTube para que a la gente le queden ganas de ir a verlo. Oye, pero yo sé que cuando tu mamá hace el pavo, pues es una bronca cada año, ¿no? Mi mamá ya desgraciadamente murió, pero era un problemón. Mi mamá hacía pavo relleno y le sacaba todas las pistas al pavo y le metía un relleno que era de carne molida con diferentes cosas, con pasas, con nuez, con no sé, no sé qué tanto le ponía. Y a mí me daba mucha pena el pavo porque yo veía que mi mamá le metía más relleno en el que le había sacado, decía, qué bueno que el animal ya está muerto porque o sea, le daba y luego le metía la mano así al guajolote. Yo nomás veía la cabeza del pavo que ya estaba en la basura con los ojos así. Y yo siento que mi mamá lo drogaba porque ella decía que era mantequilla lo que le inyectaba al pavo, pero yo creo que era otra cosa porque ya se quedaba muy tranquilito. Y la bronca de mi mamá es que ella cocinaba y no le gustaba que nadie le ayudara. Aquí déjenme, yo sola no me muevan aquí mis sartenes y mis ollas y mis cacerolas. Y luego se quejaba porque nadie me ayuda, aquí me tienen como su sirviente. Yo oye que no sé qué. Y luego decía, todas las viejas de la familia son unas huefonas, todas son unas locas. Y yo recién casado le señalaba yo a mi esposa y le decía, mamá, me está metiendo en una bronca. Y mi mamá para resolverlo decía, no le digo por ti, mi hija, tú no eres ni de la familia. La bronca peor, me la echaba peor. Rogelio, yo creo que la gran invitación es que mañana, noche de 22 de diciembre, jueves 22 de diciembre, no nos perdamos el show de Rogelio Ramos en el Juevón de Plaza Escenaria. A qué horas arrancas? Va, tengo el placer de que mañana abre mi show unos minutos al castillo a las nueve y media, a las nueve y cuarto y después de él sigo yo con dos horas de show. A las diez de la noche? A las nueve y media, pues cuando mucho, no, yo creo que antes, un poquito antes de las diez inicio yo. Ok, que estén ahí desde las ocho, nueve de la noche. A las nueve está, a las ocho y media, nueve está perfecto, porque ya estamos acabando temprano, o sea, desde la pandemia para acá se dio el cambio de que la gente ya no se desvela tanto y la verdad, pues está bien, o sea. Me queda mejor, eh. Sí, 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 ya para el otro día, porque aparte mañana, pasado mañana hay chamba todavía, ¿no? Entonces hay que trabajar. ¿Van a ir? ¿Vas a ir? Ahí te veo mañana, por supuesto. Ay, ¿tú también vas a ir? Sí, sí voy a ir, de verdad, quiero ir. Bueno. De verdad. Hay que conseguir un novio porque no tiene. ¿Cómo, hombre? Ahí vas a encontrar el amor de tu vida, mañana vas a encontrar, mañana vas a salir de ahí, mañana vas a pasar una noche buena, antes del veinticuatro. ¿A qué hora tengo que estar? ¿A las siete? Dice, para irme de ahorita, dice. Para irme de ahorita, me quedo cerquita. Me voy de una vez, eh. Ya está. Rogelio Ramos, te respeto también. Gracias, igualmente. Te abrazo mañana de Navidad en el show de Placenaria en el Cuegón. En el Cuegón de Placenaria, mañana nos vemos. Nos vemos. Bye. Bye. Gracias. Ay, me encanta. Soy fan de Rogelio Ramos. No, 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 no